Dedicada con mucho cariño para todos ustedes, dicen La ventana de tu casa quiero que abras Pa' que escuches lo que te vengo a cantar Y decirte que por qué ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Los puñales que me quitan de existir Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver Música A mi Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Música Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Los puñales que me quitan de existir Música Gracias, muy amables Cariño para ustedes Música Música